¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera y en este video les voy a dejar la segunda parte de la entrevista a Lalo Carrillo, baterista de Ágora. Si no han visto la primera parte, les voy a dejar por acá y en esta ocasión vamos a hablar de algunos consejos que te pueden ayudar para que tu proyecto sea exitoso. Así que sin más, ¡vamos! ¿Algún concierto memorable que hayan tenido, ya sea de ustedes tocando o algo que hayan visto o algún concierto que hayan visto y que los ha inspirado? Claro, pues pon tú, que me haya inspirado pues ver a Metallica en el 93, que era la primera vez que venían, sí, ¿no? También estuve bien. Sí, güey. Pero dime, si no saliste como diciendo, no, pues está chido, ¿no? O sea... No, me acuerdo cuando, este, empieza, se apagan las luces y empieza este tema y luego el riff de Enter Sadman es, ¡fuah! Todo se te eriza, la parte de Creeping Death cuando está toda la gente cantando con el die. Son cosas que la verdad son... O sea, es así como los retiros espirituales, ¿no? No te puedo contar, tienes que vivirlo. Exactamente. Para mí ese fue un concierto que me hizo creer dedicarme a esto, o sea, y pues que, no sé, tendríamos, ¿qué, 12, 13, por ahí, ¿no? Sí, de hecho fue mi primer concierto en Metallica y... Igual. Y no manches, o sea, fue todo una aventura, la verdad es que sí fue algo que a mí, por ejemplo, sí me marcó muchísimo porque Metallica en ese entonces pues estaba en la cúspide. Sí, no, era como, no sé, lo que ahorita podría ser el artista pop más duro de todo, o sea, no sé, de estos reggaetoneros. Imaginemos que eso era Metallica en el mundo, ¿no? Era así como todo, era el todo, ¿no? En el mundo. Entonces, sí, no, eso me marcó mucho y este... y el otro sería cuando hicimos el Plaza Condesa, que grabamos un DVD. Por lo mismo, éramos la primera banda nacional haciendo un concierto ahí y además tirando con cámara. Entonces, estuvo bien, o sea, me siento muy orgulloso de haberlo hecho porque no había pasado. De hecho, hubo varias reseñas que yo siempre voy a agradecer, pero no se me olvide un titular que había, fue La Noche del Metal Mexicano. No por otra cosa, no por nosotros, sino porque era abrir más. Si me explico, era para los chavos que están tocando ahorita, bueno, en generación mía, un poquito atrás, que es, ¿no? O sea, cada vez más, cada vez más, vamos empujando más y más y más y más. Entonces, ese es el otro concierto que yo estoy muy orgulloso. Eso hemos, como tú dices, hemos tocado con leyendas de esta industria, pero ese es nuestro, güey, ¿no? O sea, y eso es lo que lo hace para mí tan valioso, ¿no? Y, de hecho, sí le recomiendo que chequen ese DVD porque yo lo tengo y me acuerdo que yo lo, este, creo que si te escribí y dije, no manches, o sea, es, güey, hicieron playback. Es increíble lo bien que suena, es increíble lo bien que suena, o sea, es, o sea, todo es, todo es perfecto en ese, en ese DVD, la ejecución, y tocaron dunas de mar, que casi nunca tocan dunas de mar. Exactamente. Yo siempre soy el güey que está ahí como piche macuarro, dunas de mar. Aventando dos, tres monedas y, oh, sí, está bien, lo vamos a tocar. Dunas de mar, ese es mi disco, mi rola favorita de Zona de Silencio. Gracias, güey. Pero sí, yo creo que sí es un, una, un gran logro, como tú dices, ¿no? Para las generaciones que vienen, ¿no? Porque ya Ágora fue el primero que hizo un Plaza Condesa con un DVD en vivo, entonces, que hay que crear que eso, bueno, hay que hacer que los demás grupos crean que también es posible y también hacerlo y cada vez ir subiendo más, eso es súper chido. Sí, yo creo que es eso, o sea, yo la verdad te digo, no sé cuándo, hasta cuándo de lo de Ágora, yo espero que mucho tiempo, pero la verdad, yo de corazón deseo que haya un día que una banda logre, no lo que nosotros, que sea a nivel mundial, ¿no? Pero que eso siga siendo la semilla, porque se te hace una costumbre, rápido, no sé, no sé a quién le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol, no importa, pero el día que se ganó una medalla en eso, o el día que se ganó un campeonato mundial sub-17, eso luego, luego los chavos cambian, dicen, ah, no, sí puedo, no, no vengo aquí de Mexiquito, ¿no? Sí, de chiquito, no, güey, vas, ¿no? Y no voy a hablar de mí, o sea, hay banda, ya ganó el backing, el concurso, dices, órale, ¿no? O sea, vámonos, y así vas viendo a muchas bandas que están diciendo no, entonces, yo creo que lo que más, lo más valioso que puedas hacer en este rollo es que trascienda tu trabajo, sí, que tu música llegue, pero imagínate inspirar a alguien, ¿no? Alguien que de pronto tú ya, pues, yo todo chocho, ¿no? Que vea a un chavo que diga, no manches, siquiera, a mí me gustaba un buen agora y el día que bla, ahí, te voy a decir que todo mi camino valió la pena. Exacto, porque de cierta manera uno es, este, tú trabajas para ti, pero también tienes que darte cuenta que lo que haces trasciende, y eso va creando que la gente vaya siguiendo tus pasos y a la vez te utilice para ir más y más arriba. Que crezcan, o sea, es que yo lo único que veo es que eso es lo que no le ayuda a nosotros, o sea, como pueblo, muchas veces como mexicano no te ayuda, o sea, te hierve la sangre que alguien crezca más que tú, y eso es veneno como sociedad, ¿no? Entonces, si eres suficientemente seguro, síguele, tú enfócate a hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Pues tampoco te quedes ahí viendo a la gente pasar, burro, ¿no? Pues dale, pero si a alguien le está yendo bien, hey, chido, qué bueno, eso le sirve al país, ¿no? Bien, bien. Ahora, vamos a contar ya la anécdota de Iguala. Espero no haber estado tomado, güey. Todos. Bueno, es que la anécdota va con la pregunta porque me acuerdo que nosotros también era nuestro primer festival, que fue cuando los conocimos, y llegamos así como que pues felices acá, que era la primera vez que vamos a tocar así en un lugar pues más grande, con bandas ya chidas, me acuerdo que en ese entonces estaba, este, Mike, ¿cómo se llama? Erógena, erógena, que ahora Mike es vocalo de Luzbel. Luzbel, o sea, bien merecidísimo, ¿no? Sí. Entonces, este, me acuerdo que nosotros llegamos a tocar, y a mí me pasó algo que jamás me ha vuelto a pasar, que, no sé, estábamos tocando acá, había todo chido, se me zafa el resorte de la guitarra, del puente, ya no lo puedo afinar, entonces todo se fue a la mierda, así, horrible. O sea, de las peores cosas, así, la vergüenza mundial del mundo, se suben a tocar ustedes, y no mames, o sea, fue una pinche masacre. No, no, manches. O sea, realmente jamás, me acuerdo que nosotros los vimos tocar, y después del súper fracaso que tuvimos, así, unos, unos media hora antes, fue así de, güey, o sea, por ahí está el pedo, ¿no? O sea, por ahí, ahí es la onda, o sea, y me acuerdo que regresamos aquí, y fue así de, güey, pues, a chingarle con el metrónomo, a ensayar más, a prepararnos, a todo esto, bla, bla, bla. Entonces, nosotros nos pasó con ustedes, no fue en mala onda, obviamente ustedes llegaron hacia abajo como debe ser, y me acuerdo que en la plática fue así de, güey, no mames, fue una pinche barrida culerísima, ¿no? O sea. Ah, rex, hambre, no. ¿Les pasó alguna vez a ustedes esto? ¿Y cómo se usaron? Sí, claro que sí, sí, sí nos pasó, y de hecho, nos pasó antes, bueno, antes de esta etapa que tú nos viste, pero justamente fue el, el, el golpe que necesitas para decir, que te digo que andábamos de que no, y creo que vamos bien, y todo, llegamos, y la banda ni siquiera de, de metal, era una banda de punk. Pero qué bárbaro, o sea, era, y venían de Aguascalientes, venían, llegaron de Aguascalientes a México, la banda se llamaba Ba, se llamaba Ba de Raíz, y este, y eran los cuatro, eran cuatro monos, ¿eh? Un bajero, un guitarro, un bocalo, iba Taco, y fue así de, cuando tocaron, porque nosotros, pues sí, ya andábamos metiéndole, ya nos habíamos empezado a meter el circuito de bandas, y generalmente te decías, está bien, está pelada esta, ¿no? Vamos otra vez, no, güey, una, una, una fineza de composición y de ejecución que fue así de, no, 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 no manches, o sea, y eso nos abrió mucho los ojos, digo, ahorita en internet te abre muchísimo los ojos de cómo puede tocar una banda, ¿no? Pues los googleas y ya ves, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, eso se generaba como, como te pasó a ti, como nos pasó a nosotros, pues ahí ya, ya estás en el venue y dices, carajo, ¿qué va a pasar, no? O sea, entonces, no, sí, sí nos pasó, y hasta la fecha, yo te puedo decir, si tú le preguntas a los que estuvimos esa noche, el respeto a esa banda extinta, que da muchísimo coraje que no haya pasado nada con ellos, porque tenían, créeme, yo hasta la fecha no hay una, no hay una banda que haya escuchado así, ¿sí? O sea, hasta la fecha, y mira, que tú sabes que me gusta escuchar bandas, esa banda era única, 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 y da muchísimo coraje, ¿no? Que este, que no haya llegado otra cosa, uno creo que terminó siendo el vocalo de Los Ángeles Azules, o algo así de, de mucha lana, o sea, no, no, Los Ángeles Azules, pero vamos a pensar uno de, de este circuito, pero generando mucho, el otro estuvo trabajando mucho tiempo con Kenny Los Eléctricos, y así, o sea, eran muy amigos de Sergio Ballín, de Maná, o sea, traían todo este trip machín, ¿no? O sea, muy, 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 muy pesado, ¿no? Entonces, pero esa noche a mí me quedó claro, y no se me olvida la banda, o sea, no se me olvida la banda, y no tengo un solo material de ellos, o sea, me acuerdo de las rolas, y las escuché dos veces, cabrón, así, así. Así cuando me dicen, ¿cuál fue tu perra rastrada? No mames, ahora nos puso una pinche rastrada. No, hombre, no, hombre, no, hombre. Terminó todo, todo se arregló con un tequila después, hermano, ¿no? Ok. Muchos, o muchos. O muchos. Pero sí fue de las cosas que sí nos inspiraron, y yo creo que también bruleos a lo mismo, ¿no? No, deja que el error te enseñe. Claro, definitivo. Y te motive, ¿no? Porque hay dos formas, ¿no? O sea, hay gente que ve un güey tocando en YouTube y dice, no mames, está súper cabrón, voy a dejar la música. Y yo creo que el enfoque debería ser, güey, pues le voy a chingar más. No para ser mejor de este güey, sino para ser mejor de lo que soy ahorita. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, yo creo que justo, si manejas de buena manera una frustración, un bache, cualquiera de este tipo de cosas, creo que sales realmente fortalecido, claro, ¿no? O sea, sales más grande, ¿no? Y como tú dices, o sea, no para ganarle a nadie, para tú ser mejor, ¿no? Así es. Cuéntame, Lalo. Ahorita, ¿es importante que una banda tenga una disquera y un material físico como tal? Ok. Yo creo que en nuestro rubro, o sea, en el de Agora, en el Heavy, sí todavía se venden estas cosas físicas, es importante, ¿no? O sea, cuando nosotros sacamos este último material que se llama Imperio en redes, pues chido, pero de a cajón. Oye, pero ¿cuándo la física? ¿Cuándo la física? ¿Cuándo la física? Yo te agradezco. Gracias, bueno, ¿no? Gracias. Pero sí, o sea, es importante para ese público todavía, ¿no? Para nuestro público en la física. Pero tal vez ya ahorita, por ejemplo, hasta luego cuesta trabajo encontrar las maquiladoras, ¿no? Pues ya no todas hacen eso. Este, yo lo que creo que es más importante ahorita es que uno, o sea, uno que va a empezar una banda, sí se prepare un poquito en la administración, se prepare un poquito en business plan, ¿no? En producción y obviamente musicalmente. ¿Por qué? Porque si lo haces, y tú, hasta estrategia digital, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? No decir, hashtag, tengo sueño, a las cuatro voy a poner mi mejor post, ¿no? Toma, no, no. O sea, sí prepararte en esa zona. Y creo que el donde sí tendría uno que dedicarle esfuerzo y energía es en buscar una oficina de management. Pero no una oficina de management que tengas, es que habla con mi manager, ¿qué ha hecho tu manager por ti? Pues nada, no. O sea, tú, tener toda la estructura de la banda, saber qué es lo que necesita la banda, a dónde te quieres proyectar, y buscar a alguien que te pueda abrir más camino en esa zona específicamente que quieres trabajar. Y si no, ya ahorita, como ha cambiado la industria, buscar, y lo puedan buscar en Google, a oficinas de booking, ¿no? ¿Qué es el booking? Oye, yo considero que mi material trae mucha onda, quiero tocar en Europa. Posiblemente vas a encontrar a alguien que te va a cobrar por el servicio, definitivamente, pero das ese pasito, ¿sí me explico? Entonces, tener como una disquera como tal, no. Yo creo que ahorita lo que tienes que pensar es en esta administración, en esta preparación musical, y dónde lo vas a poder tocar, ¿no? O sea, eso sería, yo creo, donde haría el esfuerzo y mi energía lo metería. Porque ahorita las disqueras se ayudan, por ejemplo, tú ves ahorita Nuclear Blast, o este tipo de disqueras muy enfocadas en nuestro género, y pues son unos monstruos, ¿no? Tienen a los artistas más cañones. Pero esos artistas se hicieron mucho tocando, esos artistas se hicieron mucho haciendo buenos discos, ¿no? Y entonces ya la disquera, pues aprovecha la plataforma y lo avienta, pero no es como, digamos, no pensemos en este concepto que era de, ah, tú tienes talento, te encontré en el bar y ahora vas a ser maravillosamente famosa. O sea, no, posiblemente si eres eso, si eres ese talento descomunal, si lo subes el video a YouTube, la gente te va a empezar a buscar. ¿Sí me explico? O sea, nada más es cosa que le metas inversión a que el algoritmo te ponga en todos lados, ¿no? Pero esta historia romántica tal vez yo creo que es diferente, ya es otro tipo de historia que me gustaría también que fuera lo más romántica posible, pero creo que si lo ves ya de una manera más empresarial, más estructurada, puedes tener los resultados más en la mano, y también darte cuenta que si lo tuyo no era, pues tal vez no era, ¿no? Pero sí puedes salir de la duda más rápido, no estar 20 años haciéndole al idiota con uno. A mí no vas a estar hablando. No, hombre, no, 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 no. Y consejos que les darías a los chavos para tener un proyecto exitoso. Bien, pues yo creo que hay dos cosas importantísimas. Una es la autocrítica a tu proyecto, o sea, no, es bueno que confíes en ti, pero sí, evalúalo, ¿no? No, dale vueltas, ¿no? Dónde estás cayendo, dónde te está haciendo falta, escucha a la gente, ¿no? No me refiero a que si llega el hater y te dice, vale, es basura, es la... No, eso no lo escuches, o sea, no, alguien que realmente te pueda decir objetivamente, es que yo creo que, por ejemplo, tu coro no suena a coro, ¿no? Si tienes un vocalista melódico, oye, pues no le estás poniendo ni acordes. Ese tipo de cosas ayudan a que seas autocrítico de tu material. Y lo otro es que estén súper conscientes que obviamente vas a buscar patrocinadores y todo, pero que vas a necesitar que para que algo sea profesional vas a necesitar lana, ¿no? O sea, es importante que tengas o ahorres para eso, ¿no? Entonces, o sea, un ejemplo que nosotros teníamos era los primeros conciertos, pues la lana no nos la quemábamos, no era para nosotros. O sea, era para juntar para la camioneta de la siguiente toquín, para maquilar más discos, para mandar a hacer playeras, y así vas haciendo tu ronchita, tu ronchita, tu ronchita. Y hasta la fecha, yo te puedo decir que Ágora siempre ha tenido esta disciplina ahorrativa que para cualquier situación, pues oye, si necesita hacer esto, pues jalo, ¿no? Lo hago. Digo, si empezaron a entrar después patrocinadores, pero eso ya es cuando el patrocinador ve que sí vas a tener cierta repercusión, ¿no? Entonces, para que sea profesional, tú debes de tratar, yo siento, de estar bien claro en cómo mejorar el proyecto, en hacerlo tú, o sea, en meterte e ir conociendo. Pero sí debes de estar consciente que vas a necesitar dinero para meterle al proyecto, ¿no? Y quien va a ganar primero es el proyecto. Entonces también, último punto, a que esto de acá hablamos de la profesionalización, va a ser bien importante que los que sean en el círculo de trabajo de la banda, quien sea la banda, trate de llegar como con tres rayitas abajo de egos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más se apriete ese círculo y más fuerza sea, pues ahora sí que cierras, ¿no? Si son cinco puntos, tú cierras el puño y das uno, ¿no? Y conforme van pasando cosas, pues todos ganan, todos crecen, ¿no? Y todos se van jalando. Entonces yo sí diría, ayuda mucho que te lleves bien en tu banda, cabrón. Si no, cada vez que se sale, uno pierdes fuerza. ¿Sí me explico? Pierdes inercia, ¿no? Y es lo que yo creo que son cosas que nos han servido a través de este tiempo. Muy bien. Y por último, el peor consejo que les darías, los peores consejos que les darías a las bandas para hacer un grupo, un proyecto. Ok, ok. O sea, si es darte un mal consejo jugando en esa dinámica, sea un rock target, ¿no? Sea un dolor de cabeza con la gente. Habla mal de las bandas. Considérate el más importante en todo el lugar. O sea, esos son los peores consejos que te puedo dar, ¿no? O sea, este, y, ah, y no estudies música. Todo viene de acá. Eso es lo peor que te puedo decir. No, o sea, no, 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 no. O sea, hablando meramente de esa última, de la inspiración, del talento. Como dicen, ojalá la música te encuentre trabajando, la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Porque no es así de que la idea ya llegó. No, estás duro y dale, duro y dale, duro y dale. Es eso. Pero estuviste macheteándole. O sea, de una buena idea, tú dime, hay 10 malas, ¿no? O sea. O 100. O 100. Entonces, es eso. Y sí, ser una persona que no se deja trabajar, una persona que no sabe trabajar en equipo, es lo peor que puedes hacer para una banda, ¿no? O sea, el considerarte tú el importante es lo peor que puedes hacerle al proyecto. Entonces, o sea, y yo te soy sincero, o sea, tienes que encontrarte con una gente muy mala, yo creo, alguien de frente, que si percibe que tú estás haciendo todo el esfuerzo, le metes todo el cariño, todo, y sobre todo lo estás queriendo escuchar al de enfrente, llega un punto en que es muy difícil que te topes con ese tipo de gente, que pues me vale madre, tú eres, no. Se dan cuenta que tú estás haciendo el gasto también, porque uno tiene, pues tiene también su carácter, uno tiene sus, su, 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 sí, su carácter, vamos a pensar así. Y uno lo hace a un lado para hacer equipo, ¿no? Entonces, este, es importante que busquen tener equipo, para que el proyecto sea profesional, que se sienta este equipo, ¿no? O sea, este bloque, van a ser, van a durar más, pero sobre todo yo considero que van a lograr mejores resultados. Cinco pueden más que uno, definitivamente, siempre. Exactamente, y por lo que sea uno acerca de los roles, ¿no? A veces es bueno que cada integrante tenga una facilidad, no sé, a alguien se le da mejor el ser el RP, a alguien se le da mejor ser como la parte creativa. Administrativo. Administrativo, el caso de Nat, ¿no? Que él se encarga de toda la cuestión de diseño. Sí, 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 sí. Son cosas súper chidas, yo creo que también es algo que la gente debe decir. Digo, estamos en los malos consejos, pero ya dándole la vuelta, creo que sí es importante aprovechar tus fortalezas en conjunción de la banda, o sea, que la banda sea así. Sí, sí, digo, para los malos consejos es eso, siéntete único. No trabajes en equipo y no estudies, eso es lo, y que te gane el alcohol. Eso es lo peor que te puedo decir. Excelentes consejos. Es el mejor, el peor consejo que has dado. Exacto. Bueno, Lalo, pues fue un gustazo tener esta entrevista contigo. Yo espero que podamos seguir platicando, porque la verdad es que siempre me ha gustado mucho escuchar de gente qué ha hecho, o sea, porque es muy importante, es muy fácil hablar y decir y todo, ¿no? Pero yo creo que cuando alguien hace, hay que ponerle atención también a lo que dice. Y obviamente, pues yo creo que esta entrevista la verdad la hice, porque muchos de mis chavos, de mis alumnos me preguntan, oye, pues es que yo estoy empezando con una banda, y pues solamente les doy mi experiencia desde mi nivel, ¿no? Pero pues tengo alumnos que quieren pegarle a Agora, a Iron Maiden, y bueno, pues yo creo que para ese caso, pues tienes que hacerle caso a la gente que realmente está en ese nivel. Y pues muchas gracias por dar esta entrevista. Quiero hacer una dinámica ahí también con Manuel y Sergio, para ver si hacemos algo así. Contigo seguro lo van a hacer, contigo seguro lo van a hacer. También me gustaría con Nat, porque Nat es uno de los mejores cantantes, si no el mejor cantante actualmente en México. Y a Daniel, ¿cómo le hace para que se oiga su bajo? Está muy enojado, y ¿sabes qué? Come barbacoa todos los días. Entonces ese es el secreto. Tienes que parecerte a un fauno, güey, para sonar así de fuerte. Ese es el secreto, como así de Daniel. No, pero un honor. No, muchas gracias Lalo, espero que estos consejos les ayuden mucho a la gente que pues quiere aspirar algo grande y que sobre todo lo oiga de un grande que ha demostrado que ese es el camino para llegar a donde está. Te agradezco muchísimo y te mando un enorme abrazo, hermano. No, muchas gracias Lalo, muchas gracias por estar con nosotros y pues espero que no sea la última vez. Claro que sí, ahí estamos. Abrazote, hermano. Bye. Bye. Muy bien amigos, ¿qué les pareció? La verdad es que yo disfruté muchísimo hacer esta entrevista con Lalo. Recuerden que si les gustó, pues suscríbanse, denle like, dejen aquí sus comentarios. Próximamente estaré haciendo un poco más de contenido con Agora. Así que, pues ya saben, sigan mis redes sociales. También abrí mi BoiMe a Ko-fi. Así que si les gustó, pues también pueden apoyarme por ahí porque eso me ayuda muchísimo a crear este tipo de contenidos. De mi parte es todo, pues nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!